¿Cuál es el nombre de tu madre y hermano? No te entendí ni verga, no es inglés ¡Uy, uno más, uno más, uno más! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira, uno más! Vale Me falta un poco ¿Puede salir a jugar Spider-Man? ¡Ay, eso como gira! ¡Gira, gira! ¡Es que chichas, sin embargo! ¡Ah, ah, ah! Ahorita me van a meter, no estoy, no estoy perdiendo ¿Qué? ¿La recompensa? ¿Qué tienes que hacer? No sé, ya es, pero... ¡Aquí! ¡Hala, mierda! ¡Ay, no me caí! ¿Hola? ¡Hola! ¡Es que chichas, sin embargo! ¡Gira! ¡Sos bien! ¡Sos bien! ¡Venga! ¡Sos bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Jajaja! ¡Sos bien! ¡Yo ya la iba a distrable! ¡Aquí me está encantando mariachos! Perica, a ver Si lo ha matado o no, ah no Tiene otro más Es allá arriba Voy por él Ya me enojé Se fue ¿Dónde está? En la casa del pescado Ah, ya lo vieron ver O no Esa casa no es Bueno, yo no sé qué hace el Mateo junto a mí En vez de irte a revivir ¿Por qué te quedaste ahí? Ah bueno, te iban a disparar, ¿verdad? Voy para allá Perra mierda No te alcanzó a revivir, qué mamada Las granadas Pues cuánta pinche gente cayó aquí Salmado, ¿no? Perdón Es que ya llevo 10 kills y hasta me emociono Ya no Ok, allá es el otro Ay, pues que Que si ya se habían acabado los enemigos No sé si este es el carro que necesitabas Míralo, Rosalía Era la de Motomami O sea, así se llama el álbum Jeje Ah, la pistola Ahí está el dejo Ahí está el dejo Y... Ah, que hay Doble llave Ay, con su puta madre Ya valió madre, banda Hay gente nadando Ah, sí, tengo la pistola A la puta Arriba del globo Están peleando por el fondo No los veo Van de ser del otro lado, por allá Ya Es que no Puta, me dispararon Sí Ahí hay uno Es allá, mira Hay gente por allá Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Dale, dale 150, 150 Bueno, bueno, buenísima Buenísima Se volvió a curar el pendejo Se fue arriba Ahí está, muerto Mierda, de otro lado Ahora de por allá ¿Le diste? No, no le diste Es que no lo veo Ahí está detrás del árbol No, el otro Que está en la casa Ah, sí, el de la casa Ya lo maté Ah, coño Ah, no les doy de aquí Mierda Tranquila, tranquila Lo rompí Está en blanco Muerto Hay otro por allá al fondo, Selena Mira No tengo balas ¿De qué balas ocupas? ¿De qué balas ocupas? ¿De qué balas ocupas? Espérame Pénsale ¿Cuál? Ahí están Gracias Está toda balas Está toda balas Esta casa ¿Dónde estaban? Ah, por ahí ya, ¿no? Ah, por acá, ¿no? Qué pedo No Ok, nos lanzaron esa mierda aquí luego, luego Puta Ahí está Buenísima Siento afuera Bajado, ahí hay otro Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, que se tiene franco, eh Sí, 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 sí ¿Por qué siento que Mateo no está disparando? Ah, no, sí está apuntando Te estaba hablando, pero tú no escuchas Ah, es que lo silencié por el ruido Perdón Eh, ¿qué pedo? ¿Lo van a revivir o soy yo? Podemos ir por ellos, a ver, voy Merda Aléjate, aléjate Ok No, bueno Venga, venga, aquí no me da Revives a Mateo, por favor Ya Creo que viene Sí te alcanza a revivir Ven aquí, puto Venga, Mateo Me avisas Vienen los dos ya, tenemos que irnos Vámonos de aquí Salgan de aquí Ah, puta mierda ¿Dónde? Vámonos, 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 aquí ¿A dónde, a dónde, a dónde? Ya te apunté, o mejor ya vete tú por acá, aparte si ya no te vieron Vete, vete, vete Ah, perra mierda Tengo que escapar Mira ¿Estás conmigo, Selele? Ah, ok, ya te veo Ven, vamos a meternos aquí Ven, 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 mira Aquí, ven ¿Tú qué quieres, pendejo? Ven aquí, estúpido Venle puñetadas Ven, mira, cúrate con eso ¡Tú, cúrate! ¡La mierda! ¿Son tres? Uno es bot Ah, ok, ya vi Espero yo que no sea yo contra ellos, eh No, no creo Uy, ahí está Ok, con la pinche pistola me lo chingo si viene Son dos Me está curando Pues ni pedo Por aquí Por aquí También tienes Splash afuera Cuidado, cuidado, ahí abajo No sé Aquí Hasta atrás sí que se quedó Un equipo, ¿verdad? Sí, son dos Son dos Voy a agarrar la altura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verga, qué pinche partida, me sentí como en el guardo. Hijo de puta. La verga. ¿Cuánto hice? ¿Viste aquí en su puta madre? Ay, casi me hice un cuarto de lobby. Ya me voy.